Trabajamos en un montón de propuestas, pero creo que lo más importante es hacerle comprender a la gente cuáles son las restricciones y cuáles son las cosas que se pueden construir. Entonces nosotros tenemos propuestas, diagnósticos y propuestas en materia de educación, de seguridad, de política antiinflacionaria, pero también es cierto que lo que hay que hacer es construir consensos y conciencia de cuáles son los problemas para después ir pensando y llevando adelante las soluciones. Primero que voten, porque tienen la oportunidad. A mí me parece que el hecho de que no sea obligatorio les permite demostrar realmente su vocación cívica. Yo creo que es necesario que voten. Sería bueno que examinaran las posibilidades que hay, que se informaran. Yo no les diría voten no a nosotros. Les diría, traten de ver qué es lo que mejor satisface el interés de ustedes. Termina con la lista sábana, termina con la digitación, termina con internas cerradas que muchas veces son hasta fraudulentas. Ahora, hay que usar ese instrumento. Nosotros estamos en esta fórmula del suma más porque, bueno, creemos que somos los que más sumamos, aúnen. Y mi expectativa es llegar al Senado para plantear no solamente leyes, sino también para poder exigir y controlar que las leyes se cumplan. Porque nosotros lo que hemos visto, especialmente en las leyes que están relativas a las mujeres, es que tenemos las leyes, pero son leyes mentirosas porque no se cumplen.